¡Y llegó el día! ¡Llegó la hora! ¡Qué bárbaros! ¡Y qué manera de votar! ¡Salud! De todos los fans, tanto de Fernando Colunga como de David Cepeda, recuerden que esta sección la hacen posible todos ustedes, gracias a sus votaciones vía Twitter. No se diga más y conozcamos juntos al ganador de esta semana en Máscara Contra Cabellera. Sin más ni más, los dejamos con el rey de las telenovelas, Fernando Colunga. Son más de 21 telenovelas que hablan de una carrera que ha construido con esfuerzo y perseverancia. Es Fernando Colunga. Yo iba... No, digo, perdóneme, licenciado Montemayor. Jesús, ¿en qué quedamos con la palabra perdón? Pues sí, perdón. Es que si no me perdona, pues yo me pongo así como que ya sabe nervioso y empiezo a brillarle y mejor perdón. Y todo fue porque la vi así y le quería decir que... Pues es una historia larga, pero le podría dar la versión corta, que es que yo... Y... No. Fernando Colunga Olivares nació en la Ciudad de México. Un hombre que cambió las aulas universitarias y dejó a un lado sus estudios de ingeniería civil por los foros de televisión, set cinematográficos y escenarios teatrales. La ciudad es fascinante, pero cuando llegaba a la Casa Grande ya no quería irme de aquí. Seguramente porque aquí nací y de aquí fueron mis padres. Fernando Colunga fue parte del Éxito Mundial de Esmeralda, telenovela producida por Salvador Mejía y protagonizada por Leticia Calderón y él. Gracias, gracias por estar, gracias por su cariño, gracias por siempre, bueno, pues prender la tele y dedicarnos un rato y todo va siempre con el corazón y con todas las ganas de hacer las cosas bien. Pero antes de Esmeralda, protagonizó junto con Talía Mariala del Barrio, una historia en la que demostró que su pasión sí eran los foros de grabación. Antes de los estelares, Fernando Colunga tocó diversas puertas, desde tener actuaciones especiales hasta ser el doble de los protagonistas, como de Eduardo Yañez en Dulce Desafío y de Rosa Gloria Chagoyán en Lola La Trailera. Julio Alemán y Erick del Castillo fueron quienes demostraron la pasión de la actuación, esto durante una visita a los estudios Churubusco en donde los vio trabajando para diferentes filmes. Sin imaginar que años más tarde compartiría con ellos en La Usurpadora. Fue un error de una de las personas que tenía Carlitos y la culpable ya está en la cárcel. Paulina no tiene nada que ver con eso. Y si los brachos la defendemos y la protegemos, es porque tenemos mucho que agradecerle. El cine y el teatro también han sido parte de la fructífera carrera de Fernando Colunga, quien en 2007, con su participación en la cinta Ladrón que roba al ladrón, rompió récord de taquilla en Estados Unidos. Van a ganar muy buena lana. Y cuando les hablo de muy buena lana, me refiero... Lo interesante de esto es que te diviertas. Lo interesante es que te diviertas, pero dentro de ese divertimento, bueno, pues que no dañes, ¿no? Que no dañes, que no hagas algo que pueda resultar en una mala interpretación hacia lo que es el latino, ¿no? Hacia lo que es el público de habla hispana. Sino al contrario, tratar de rescatar un poquito todos esos valores que a veces los tenemos, pero por supuesto, y están perdidos. El deseo de construir una carrera artística en la que hable su trabajo es el que hoy en día lleva a Fernando Colunga a ser uno de los actores protagónicos más cotizados. Para Primero Noticias, Televisa Espectáculos, Adriana Flores.